Estoy de nuevo aquí, como me prometí Y tras la oscuridad, vuelvo a brillar Soy la que siempre fui, quiero vivir así Sin temor ni reproches Una luz en la noche No voy a perder más tiempo, lo voy a aprovechar Sé muy bien que lo que quiero, lo quiero de verdad Yo soy la que decide, no escucho el que dirán No, tengo tanto dentro, que no quiero gritar Estoy de nuevo aquí, como me prometí Y tras la oscuridad, vuelvo a brillar Soy la que siempre fui, quiero vivir así Sin temor ni reproches Una luz en la noche Para conseguir mi sueño, me llevo a despertar Para tocar el cielo, tengo que alzar el vuelo Este es mi momento, ya nada me hará parar Soy mi alma, soy mi propio invento Nunca el de los demás Estoy de nuevo aquí, como me prometí Y tras la oscuridad, vuelvo a brillar Soy la que siempre fui, no pido más Y no quiero bailar Y no quiero bailar Vuelvo para escribir Historias sin un final Verás lo mejor de mí Hoy me siento brillar Hoy me siento brillar No necesito cambiar Y sabes que así será Brillaré en la noche Brillaré en la noche Brillaré cada noche Brillaré día y noche Marta Sánchez Ahí hacemos el escenario del lugar En la televisión de Galicia Vaya marcha que tenemos hoy aquí en este plató Era lo que decíamos Que la vida tiene que continuar Después de este arranque tan emotivo Lembrando a Pedro Brandariz Ahora tiempo para la música Marta Sánchez volverá Pero también estamos en tiempo de entroido Gracias por ver el escenario del lugar Gracias.